condiciones para todos vamos a hacer la segunda parte después de haber rellenado con soldadura mid los dos puestos donde trabajan los bujes sí de esta leva sistema de freno de un eje de trailer vamos entonces a darle el diámetro el mecanizado lo colocamos entre puntos lo aseguramos en el punto en la parte de atrás es una pieza larga necesariamente y obligatoriamente necesita estar ubicada con un apoyo en su extremo opuesto al mandril vamos a ubicar el buril de media con incrustación de tus ternos aquí por ejemplo tenemos la cuchilla que es la de media incrustación de tus ternos pero lado derecho y este es el opuesto vamos entonces a empezar el mecanizado me gusta lubricar un poco hacemos ese primer paso muy levemente muy suave porque en el proceso de relleno no queda totalmente una circunferencia hay partes más altas en el giro aquí aseguramos que hay una circunferencia un poco más homogénea volvemos a lubricar y volvemos a hacer el corte por eso heliz Thangstock no no estoy todo Miramos qué diámetro tenemos, tenemos 42, debemos dejarlo en 41. Estos bujes siempre van lubricados, el giro de una leva puede ser un cuarto de vuelta, si están los frenos bien calibrados, igual hacen mucha fuerza. Y ese giro de cuarto de vuelta, con el tiempo, desgasta el material. Cuando el material está desgastado, que ya la circunferencia no es perfecta, se pierde el recorrido del sistema de freno. Por eso es indispensable que tenga una circunferencia a un diámetro. 1A, preciso con el buje. 41.3, falta otro cortecito. Y en estos momentos, este puesto de esta leva, sistema de freno, ya está listo. Ahora vamos al lado opuesto, a hacer el mecanizado. Para ello, y no tener que mover la pieza, por eso es que hay buriles derechos, izquierdos y centrados. Porque ya lo coloco es en este lado. Y así la leva, no necesariamente tengo que cambiarle de posición. Este, estos son los buriles con incrustación de tusteno. Tusteno, uno derecho, uno izquierdo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la incrustación de tusteno que viene centrada. Todas ellas sirven para muchas aplicaciones. Acomodó la torre. Y coloco en este extremo el buril que tiene la cuchilla de tusteno hacia donde lo requiero. El torno que yo uso en elco, es un torno, es un abuelo, realmente, por no decir bisabuelo o tatarabuelo. Es un torno que tiene muchos años de servicio, pero igual para lo que yo realizo como tal, me es muy, muy útil. Los tornos modernos tienen excelentes funciones. Algo súper. Más adelante, con la bendición de Dios, muy seguramente gozaremos de usar un torno moderno. En estos momentos, esto hace parte de mi herramienta de trabajo. de la cual me siento satisfecho y orgulloso. Se tiene lo que se puede, no lo que se quiere, todas las veces. Hacemos un primer acercamiento para mirar los niveles altos del relleno y no sea brusca ese primer corte. Aquí aseguramos que la parte más alta es la que se está brillando. ya podemos empezar a hacer un corte más profundo. Lubrico. Hoy es 7, 7 de diciembre de 2022. Hoy es una fecha para recordar toda la vida. Casualmente hoy a mi padre lo operan de corazón. Acompañándolo aquí de mente, de espíritu y deseándole lo mejor al viejo Hernán de Jesús. Saludes desde Armenia. Estamos retirados. Retirados de ciudades a 24 horas de camino. seguimos haciendo el corte. Seguimos haciendo el corte. Seguimos haciendo el corte. estamos buscando un diámetro de 41 milímetros en la primera parte hicimos el proceso de relleno usando soldadura mi proceso mi en ese proceso usamos hilo 0.035 el calibre referencia del hilo 70s estamos en 43 seguimos maquinando esa referencia de hilo 70s es un equivalente al electrodo 7018 y estamos restaurando los puestos donde giran las levas de un sistema de freno de un eje de un trailer en la primera parte hicimos el proceso de relleno Volvemos y revisamos cómo vamos con el diámetro, 42, falta 1. En el efecto de corte toda esa viruta sale con una muy alta temperatura. 41, 2, un último cortecito. Y estamos listos con la mecanizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Por habernos acompañado y estaremos en contacto con otro video.